En un operativo de salud en el mercado de Abastos se encontraron varias irregularidades. Einar Valdés nos cuenta más en el siguiente despacho informativo. Einar, adelante, te escuchamos. Así es, buenas tardes. Fue un operativo sorpresa que se desarrolló por parte de la Dirección Metropolitana de Salud en el mercado de Abastos. Se encontraron diferentes irregularidades, entre ellas productos que estaban en el suelo, además de carnet falsificados y también la presencia de extranjeros ejerciendo el tema de la buonería y la venta de algunos productos en el mercado de Abastos. Todas estas fueron situaciones que fueron llamadas por parte de la autoridad encargada. En este caso estaba la Corregiduría y también la Alcaldía de Panamá y la Dirección Metropolitana indicando que por ser la primera vez se les iba a pasar. Sin embargo, si volvían al mercado y encontraban estas irregularidades, iban a ser sancionados. Vamos a escuchar declaraciones del Director Metropolitano de Salud referente a este tema. Básicamente lo que hemos encontrado ahorita son algunos carnets de manipuladores que son de dudosa procedencia que vamos a investigar. Por el otro lado, en el área del maíz, el cual se le dio recomendaciones. El cual para la próxima semana vamos a realizar un operativo sorpresa porque si no se cumple con la normativa vamos a hacer el descomiso del producto. Por su parte, también el administrador del mercado de Abastos aseguró que no pueden realizar muchas mejoras toda vez que este mercado se encuentra en procedimiento de ser trasladado al mercado actual o al nuevo mercado en el mes de agosto. Y por tanto, ellos van a hacer lo posible mientras permanezcan en el sector donde se encuentra actualmente. Adelante con las declaraciones del administrador del mercado de Abastos. Este operativo normalmente lo hacemos casi anualmente con el Ministerio de Salud. Ahora mismo estamos atacando normalmente a aquellos extranjeros que están laborando dentro del mercado y a aquellas personas incluso nacionales que no portan los carnets de salud. Por parte del Ministerio de Salud, ellos van a tomar carta en el asunto, lo que es sanción a los módulos, a los dueños, a los arrendatarios, una fuerte suma de dinero. Y si aquel que porta el carnet, un ejemplo, es extranjero y no cumple con los requisitos, será deportado a su país de origen. Las sanciones producto del incumplimiento de las medidas básicas sanitarias van desde los 10 dólares hasta los 500 dólares, incluso la cancelación del certificado de operación o para tener sus locales comerciales en el sector del mercado de Abastos. Por supuesto que en el noticiario estelar de las 5.50 de la tarde, un informe completo de este y otros temas. Por lo pronto, continuamos con ustedes compañeras y más información allá en nuestros estudios. ¡Gracias!